Señoras y señores, bienvenidos a todos amantes y fanáticos de la emulación Tenemos una avalancha de novedades en el emulador Ryujinx Que vamos a ver hoy aquí que vais a flipar y que prepararos para una buena dosis de novedades Mirad esto, ayer publicaron un tweet bastante brutal de punto de vista A partir de la versión 1.1.12, bueno, 12.16 Tenemos unas novedades espectaculares Llega por fin el esperado frontend Avalonia, chavales El cual pues la interfaz, como veréis, mejora muchísimo Tenemos ahora un game launch splash screen O sea, ya no tenemos esa típica pantalla negra aburrida cuando iniciamos el juego O sea, nos sumergimos ya directamente desde el primer momento Mola bastante Se ha construido el mod manager para trucos y todo esto de los juegos está muy, básicamente, mejorado Aunque tienes que buscar los propios trucos por tu parte Tenemos la vista en formato grid Que mola muchísimo más que antes Cosa que no estaba También tenemos el tema de claro a oscuro O sea, cambios espectaculares Os recuerdo que lo podéis descargar directamente desde la página oficial Y en la download Lo tenéis para Windows, para Mac OS, para Linux ¿Vale? Y la verdad que mola bastante Es un emulador que, como sabéis, es de código abierto Todo el código está en GitHub El cual pues actualizan los cambios a menudo Aquí tenéis todo lo relacionado Cómo usarlo Tanto en su GitHub como en la página oficial Tenéis la guía de cómo funciona Os recuerdo que estos emuladores Tanto Ryujinx como Yuzu No comparten ninguna ROM pirata Ni ningunas claves privadas De la Nintendo Para que puedas ejecutar todo Ni el firmware ni nada Todo esto lo tenéis que buscar por vuestra propia cuenta ¿Vale? Ya que si no es Nintendo ya habría cerrado pues esto hace tiempo Como digo, los que lo tengan instalado ya simplemente es ejecutar lo que es el emulador Chicos Y bueno, estáis viendo aquí ya de primer vistazo Que yo ya tengo activada lo que es la pestaña Esto es lo que sería la ventana original Quizás se vería diferente para vosotros Es lo que yo ya, como veis, ya lo tengo actualizado Si lo tenéis instalado y no os salta la ventanita de actualización Que suele salir de forma automática cuando lo iniciáis Simplemente vais a Help Check for Updates Y como veis, yo ya lo tengo actualizado Y desde aquí lo podréis actualizar Y no hace falta que lo descarguéis de nuevo Ni nada, ¿vale? Aquí tenéis el icono para cambiar Como veis se ven así mucho más guapos Lo podéis hacer más grande O sea, creo que la interfaz se está mejorando Y me está gustando algo más que Yuzu Yuzu realmente le hace falta una interfaz gráfica mejorada Que se puedan ver los covers de Nintendo Switch O algo así que sería mucho más guapo En las menús de opciones tenéis en Settings Pues tenéis aquí lo que es en Interface Podéis cambiar ya el tema de claro a oscuro, ¿vale? Aquí ya para gustos colores Yo personalmente soy más del tipo oscuro Del lado oscuro En el tema de los mod managers Creo que se han mejorado algo, ¿no? El tema de chats y mods Obviamente tenéis que añadir los mods de forma manual No es como el de Play 3, por ejemplo O de los patches que le das clic derecho Y te los busca automáticamente, ¿no? Desde una base de datos Sería un punto extra que, por ejemplo, le dieras aquí Según qué juegos a manager chats Y te lo buscara de forma automática En este caso no tengo ningún chat añadido Ni mucho menos Lo mismo pasa con los mods ¿Vale? Que los tenemos que añadir No hay una sección donde se descarguen De una base de datos o algo, ¿no? En este caso, pues, no hay nada Podríamos añadirnos Pero los tenemos que descargar directamente Desde la página Creo que en la página oficial Hay una sección, no me acuerdo dónde De mods, ¿vale? Que la comunidad, pues, los pone Si lo encuentro os dejaré el link, como siempre En el comentario fijado Para que tengáis acceso Os añadidlo Es bastante sencillo No os preocupéis Y, como veis Mola muchísimo más Lo que es el menú ¿Vale? En opciones Creo que no sé si ya han añadido Más cosas Pero, en fin Es un amulador ya que está Fantástico Funciona súper bien Os invito a que lo probéis Y si le damos doble clic Pues ya no tenemos esa pantallota Fea Ahora empieza, pues Yo qué sé Compilando el PTC Que esto es sumamente importante Pero Funciona súper bien Una emulación bastante contundente Yo estoy utilizando, como siempre Mi mando De Xbox Para esto Podéis utilizar el mando De Nintendo Switch Pro Controller O sea, el 8-bit 2 funciona En todos los mandos El de Play 3, Play 4 No sé, lo que queráis ¿Vale? Aquí es un sinfín de posibilidades Y nada La diversión, chicos En este emulador Está más que satisfecha Os invito a que probéis A que veáis esta nueva interfaz Avalonia Y me lo dejáis aquí En los comentarios Cuál es Vuestra Expectativa De este emulador Si os gusta más Ryu Jinx O os decantáis más Por Yuzu ¿Vale?